¡Suscríbete al canal! Lo más importante de esta receta es que tenemos que comenzarla con aceite muy caliente. Tenemos acá cuadritos de lomo fino. Aquí tengo salsa china. ¿Verdad? Tengo salsa... ¡Ah! Está re... Esto es una maravilla. Salsa... Suiza. Salsa china, salsa suiza. Esto es mostaza. Aquí tengo salsa inglesa. Esto es... Esto es una receta fantástica. Hernán me la dio, me la pasó, le voy a contar. Y es una receta que no la hago hace 3.000 años. La hice en ecuaviza. Y me he olvidado, y me he olvidado de volverle a hacer... De esas recetas que a uno le impactan en la vida, ¿no? Vamos a poner acá... Ajo. Mucho ajo. Y lo vamos mezclando. Mientras... Mientras lo vamos marinando... Don Goyo. Don Goyo. ¿Qué, Don Goyo? Marciano. Don Goyo. Encontraron a Don Goyo. Mortecito en el arroyo. Entonces, Marciano, pues ve. ¿Qué le pasa, Ginito? Lo veo muy feliz, muy contento y muy alegre esta mañana. La verdad que estoy feliz al verlo... ...verlo más tranquilo a usted. Ayer me tenía preocupado. A ver, léame la receta. Ok, mi querido. Y en el mismo le mando una bachata que le gusta al pez gordo... ...porque está enamorado el pez gordo. Tenemos dados de carne con puerro. Mucha atención con los ingredientes. Un kilo de carne cortada en cuadritos. Una taza de cebolla puerro cortada en cuadritos. Tres cucharadas de aceite. Dos cucharadas de salsa de tomate. También tenemos por acá dos cucharadas de mostaza. Dos cucharadas de salsa inglesa. Dos cubos de carne. Una cucharada de salsa china. Cinco dientes de ajo picados. Una taza de crema de leche. Una cucharada de perejil. También tenemos por acá tomillo, sal y pimienta al gusto. Llinito, estamos listos con la receta de los dados de carne con puerro. Y a Don Goyo. Oiga, Don Goyo. Aquí está la canción que le gusta al pez que está enamorado. La canción del pez gordo. Hiciste médicos para todos los males. Póngale sal. Póngale sal. Y mientras yo le pongo sal, ponle a tu vida 365 recetas nuevas todo el tiempo. Ya lo hemos... Lo dejamos, Marina. Mira cómo está. Mira qué lindo se ve. Es una salsa única y querida. Vamos a... Está caliente. Oiga. Vamos a... Mira. Ponga un poquito de agua ahí. Vamos a... Vamos a aflojarla. Ah, sí. Es una tacita. Una tacita. Anda aflojando. Vamos a poner dos cubitos de carne. Oiga. Eso me hacía a mí bailar cuando yo era pelado. Oiga. Para que se anime un poquito. Eso, ahí está. Oiga. Get to love. Tipo de ocean. Es que bonito. Me hace sentir usted como 30 años, 20. 35 años más joven. Voy a poner lo que me quedó, este juguito con dos juguitos de carne. Mientras se prepara esto, que está muy bien. Barrecife, que está... Miren, esta receta es un espectáculo de sabor. Vamos a poner un poco de pimienta. Ya huele. No, ya vas a ver. A esto le falta... La salsa de tomate. Ya me mandan a que la mande el hincha. Le falta... La crema de leche, que todo se lo pone ahí mismo. Le falta... El tomillo. Y evidentemente, le falta el puerro. Déjalo. A fuego lento. Paso a paso, como es la vida. Y vas a ver qué resultado. Qué resultado tan sensacional. Tenemos otra receta acá en Guayaquil. Atento. Fácil, sencilla y muy agradable de hacer. En aceite de oliva. Tres cucharadas de aceite de oliva. Muy caliente. Me da un poquito de ajo. Lo tenemos allá. Usted se da cuenta que en el aceite caliente no. Vamos primero a poner el pollo. Vamos a... Aquí tengo pollo. Le vamos a poner sal. Sal, pollito. Y pimienta. Échale pimienta. Échale pimienta. Mezclémoslo. Mezclémos este pollito con la pimienta para coger sabor. Muy fácil, ¿ah? Ya una vez... Déjame que coja un poquito más fuerza el aceite. Yo creo que Marciano. Don Goyo. Don Goyo. Quedó en el arroyo. A ver, Don Goyo Marciano. Muy bien, Girito. Quiero ser más nacional, más nuestro. Con eso, Marciano suena muy de otro planeta. A ver, déjame la receta. Esta receta es fácil, rica, rápida y sabrosísima. Muy bien, mi querido. Allí no tenemos los tallarines de pollo y espinacas. Ahí está, se apuntó Popeye por acá. Ingredientes. Dos pechugas de pollo cortadas en cuadritos. Una libra de tallarines cocinado. Una libra de espinacas picada. Una taza de cebolla perla cortada en cuadritos. Una cucharada de mantequilla. Una cucharada de aceite de oliva. Cuatro dientes de ajo. Media taza de pasta de tomate. Una taza de crema de leche. Sal y pimienta al gusto. Y por favor, el infaltable queso parmesano. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, Girito, estamos listos. Ahí está, estamos calientes. El aceite está caliente. Sí, sí, estamos listos. Ponemos la cebolla y agregamos el pollo. Lo mezclamos, lo ponemos. Lo dejamos que se vaya, que se vaya sellando el pollito. No lo ponemos mucho. A esto le vamos a agregar ajito. Ajito. Le vamos a poner... Le vamos a poner mantequilla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Que vaya cogiendo el fuego, que vaya cogiendo el sabor, que vaya cogiendo esa fuerza interior. Esto es tan sencillo. Tan sencillo que la vida no las cambia de forma muy agradable. Estos son los platos que a mí me encantan. Fáciles, rápidos. Estás conversando y lo estás preparando. Esto está en tiempo real. Va a estar subido en YouTube para que tú lo copies. Las hallacas. El concurso va a estar subido también. Así que prepárate para hacer esa la mejor hallaca. Es importantísimo. El 23 de agosto. El 23 de agosto lo vamos a hacer. Vamos a poner un poquito más de agüita. ¿Cómo estamos con el tiempo, don Hernán? ¿Estamos en orden? A ustedes estamos bien. Entonces hay que dejar que se cocine más, ¿no? Corro, corro, corro. Y no me gusta la textura que queda. Lo importante es que los sabores nuestros siempre queden altos. Se perciba, se quiera y se lo consuma. Esto tiene que hervir y tiene que cocinarse. Ya cuando nos damos cuenta que el pollo ha cogido su tiempo de cocción, le puedo poner un cubo de pollo si quieres. En este caso yo no se lo voy a poner. Le voy a poner un poquito más de pimienta. Sí creo que está muy bajito el pimienta. Entonces cuando ya nos damos cuenta que este está en su punto, lo dejas un ratito más y mientras se cocina un poquito más, creme leche. O sea, la dieta para esta receta es malísima, ¿no? Había pura crema de leche compuesto, ¿no? Y cuando ya está la crema de leche que se va a calentar, no la vamos a ver que hierva, ¿no? Sino simplemente la vamos a calentar. Un poco, la espinaca acá. Un poquito más de espinaca. Lo mezclamos. Veo, unas gorditas. Guapísimas. Veo, gordito. Una chica con unos cuerpos espectaculares. Ya viene, ya viene como es uno. Ok, estamos listos. Esto lo vamos a poner acá. ¿Verdad? Le ponemos queso parmesano. Ay, rico suena. Y nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestro hecho de ser y estar está en nuestra cocina. Gracias, Ecuador. Seguimos con los dueños del mediodía disfrutándolo. Y a ti, hincha, allá en Colombia, un abrazo fuerte y espero que disfrutes la comida colombiana. ¡Nos vamos con Don Goyo! Molinari, llegó usted.